bienvenidos a un nuevo video en el que voy a explicar como convertir un monitor antiguo de los de clavija vga en una smart tv y ver canales iptv a través de internet o canales tdt que funcionan sin internet el monitor que voy a poner de ejemplo es un monitor tft de los primeros monitores planos que salieron al mercado pero puedes seguir el proceso si tienes un monitor crt de los antiguos lo importante es que la entrada sea vga que es la que veis en pantalla voy a comenzar conectandole esta especie de chromecast bueno realmente es un clone chino del chromecast de primera generacion y si tienes el chromecast original te va a funcionar igual pues funciona por el conector hdmi luego tambien mostrare como conectar una tv box que antes de conectarla requiere de algunos ajustes que luego explicare bien lo que voy a usar es un conversor hdmi a vga y este dispositivo los hay de 7 euros en amazon no son muy caros este que veis me costo 16 euros pero uno mas barato puede funcionar igualmente pues tampoco vamos a necesitar enviar una imagen de alta calidad ni altas resoluciones a un monitor de hace 20 años lo que si que es importante es que tenga salida de audio para conectar una clavija mini jack y si el monitor no tiene altavoces podéis usar cualquier altavoz como por ejemplo los tipicos altavoces de pc de escritorio lo conectamos a la entrada vga del monitor y lo conectamos tambien a un altavoz por la entrada de audio mini jack al conectar el chromecast o el fcast que es como se llama en realidad tenemos un problema y es que este tipo de dispositivos son hdmi macho y la conexion del adaptador vga tambien es macho y bueno eso tiene una solucion muy muy facil y es colocar un adaptador hdmi hembra hembra asi que conectamos el fcast a la corriente y en este caso voy a usar una bateria y le conectamos el adaptador hdmi hembra hembra y ya tenemos el fcast chromecast o cualquier dispositivo de este tipo funcionando para poder ver peliculas y tambien canales iptv enviandolos desde nuestro telefono por dlna dejare un enlace donde explico como enviar canales iptv del telefono a un chromecast o smart tv en el caso que quieras conectar una tvbox voy a mostrar algunos consejos pues a mi al principio no me aparecia la imagen en el monitor y tuve que hacer algunos cambios en los parametros de los ajustes de la tvbox resulta gracioso ver 4k ultra hd en un monitor tan antiguo como vemos ahora se ve bien funciona perfecto para ver videos o canales iptv pero antes en la primera conexion no se veia absolutamente nada tuve que ir a los ajustes y cambiar manualmente la resolucion de la pantalla y este paso no lo podemos hacer desde el monitor pues no vemos nada en la pantalla como he dicho asi que tenemos que ir a nuestra television en la que solemos conectar la tvbox normalmente y elegir la resolucion 720 o 480 o la resolucion que tenga el monitor antiguo y muy importante debemos quitar la opcion que detecte automaticamente la resolucion pues en mi caso detectaba que el monitor era full hd y no se veia absolutamente nada esto ocurre porque el adaptador hdmi vga hace creer a la tvbox que el monitor es full 120 bien ya por ultimo voy a mostrar como ver canales de la tdt y para ello vamos a usar un sintonizador tdt que ya hice una review hace unos dias y basicamente lo que hace es recibir la señal tdt a traves de una antenita extensible y reparte esa señal a traves de una red wifi que crea el propio dispositivo asi que buscamos esa red wifi y nos conectamos una vez conectados entramos en la aplicacion del sintonizador y como el sintonizador lo podemos mover donde queramos no necesitamos una toma de television cerca del monitor sino que simplemente lo que hacemos es poner el sintonizador cerca de la ventana para que capte la señal tdt y a traves de la red wifi envia la señal a la tvbox bueno pues hasta aqui el tutorial para sacarle partido a esos monitores que ya estan un poquito desfasados y convertirlos en una television con acceso a internet yo me despido hasta un proximo video adios